Advertencia, el siguiente episodio puede herir la sensibilidad del público. Producción es el pollo, presenta... Él es tomate, y ella zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Ella es zanahoria, y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. Calabaza. ¿Ah? ¿Qué es esta cosa? ¿Por qué la han puesto aquí? Es una calabaza. Se está acercando Halloween y son muy populares en estas fechas. La gente las usa para decorar sus casas por la noche. Pues no me gusta. Que se vaya de aquí. Eh, ¿tú me oyes? Fuera de aquí. Esta nevera es nuestra. ¿Hola? Zanahoria, no me contesta. ¿Qué hago? ¡Claro que no te contesta! ¡Aún no tiene boca! ¿Cómo que... Aún? ¡Anda! ¡Alguien ha abierto la nevera! ¡Esto es nuevo! Eh, ¿qué hace? ¿A dónde se la lleva? ¿Qué hace con ese cuchillo? ¡Aaah! ¡Se lo está clavando! ¡Lo está asesinando! ¡Aaah! No puedo mirar. No puedo mirar. No puedo mirar. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vaya! Este tomate y esta zanahoria están pochos. Los usaré también para decorar. ¡Hola amigos! ¿Cómo mola Halloween, verdad? Por fin tengo compañía este año. ¡Qué guay! ¡Ojalá podáis estar aquí conmigo todos los años! ¡Aaah! ¡Qué a la mierda! ¡Gracias!